Ya está un poquito como que nublado, como que soleado, pero está todo bien, está muy bien todo, gracias al Señor, está muy bien. Ah, pero yo me alegro mucho que esté todo bien, todo bien contigo, que todo te vaya saliendo bien, yo me alegro muchísimo. Gracias al Señor. ¿Quién es Ana María y de dónde vienes? Oh, yo estoy aquí en New York, en Brooklyn, yo vengo de Santo Domingo. Me parece muy bien, viene de la República Dominicana, unas compatriotas de la República Dominicana, combatiendo también aquí. La de la República Dominicana. La dura, la dura de las redes sociales también, y de todos los medios de comunicación. Ana María, bienvenida a este programa de entretenimiento de Margarita Bruno, desde España para el mundo, internacional. Se oye con un poco entrecortado, se oye con un poco entrecortado. Yo te escucho, yo te escucho bien, ahora sí, ¿no? Yo te oigo aquí con un poco entrecortado. Vale, ¿ahora me escucha? Hola. ¿Me escucha? Hola Ana María. Sí, te escucho ahí. Ah, vale. Pues nada, comienza a contarme más o menos tu trayectoria, de tu vida, que te ha llevado a tomar este camino de la comunicación, de ser periodista. Bueno, te voy a decir algo, esto es, como se dice, una parada de doble cabeza, porque para hacer este tipo de trabajo que nosotros hacemos, reportar, entrevistar, a veces hay que arriesgarse. Yo estuve en Santo Domingo, un toque de queda, llegándome también. Uno tiene que tener coraje para esto, pero en verdad es bonito, pronto yo creo que una parada de doble cabeza. Esto es bien lindo porque ha llegado mucho reconocimiento a mi vida que yo no estaba esperando tanto. Reconocimiento de Tereo Pundo, de conocimiento de Estrella Batina, Premio Oro, Fronteras, un sinnúmero de personalidades que me han ya puesto en las manos. Estrella, sin reconocimiento, soy mi lástima de internacional también. Esto tiene su pro y su contra, pero empecé a una carrera muy bonita, de verdad. Pues yo me alegro mucho, ¿verdad?, que tu carrera se esté desarrollando así, de esa manera. ¿Y quién es Ana María en el día a día? Bueno, Ana María es una mujer luchadora. Yo soy ayudante de la salud. Aparte de eso, también soy la manager de todas las plataformas de Chisme Parándula TV con Malón. Aparte también tengo mi programa de Voces Distinta los sábados a las 4 de la tarde, a las 88.9 FM. Una mujer muy trabajadora, una mujer incansable, una guerrera de la vida. Esa es Ana María. Desde Santo Domingo vengo siendo esa misma persona. Eso es una guerrera en todos los sentidos. Una guerrera. Y Ana María jamás pensó que iba a tener un camino de trayectoría como la tiene así y como Dios ha sido agradecida con ella. Así mismo es. Me puse a estudiarlo. Aquí con el John Benjifo, el señor Benjifo. Me puse a estudiar arte. Me puse a estudiar actuación, comunicación. Y aquí estoy. Sí se puede, porque yo tengo mi propio programa también. Eso es muy, eso es muy importante. No abandone su sueño, pero su sueño se hace realidad. Si lo piensas, lo tienes. Si trabajas duro por ellos, sí. Eso es verdad. Hay que perseguir los sueños para poderlo lograr. Eso es verdad. Ha dicho una palabra clave en todos los sentidos. Y cuando Ana María salió de República Dominicana, ¿qué sueño pensaba ella alcanzar en aquellos momentos? Bueno, como todo emigrante que viene a este país, lo que quiere siempre es cumplir su sueño americano. Yo siempre decía, oh, soy americano y como eso, que soy americano. Yo lo que quiero vivir tranquila. Tener lo mío, tenemos. Bueno, y mira, cuando llegó el sueño americano, yo soy ciudadana americana también. Me hice ciudadana. Tengo mi casita aquí en Santo Domingo. Gracias a Dios. Yo sigo luchando. Y mira por dónde voy. Al final de cuentas, lo mío era esto. Ser representadora, periodismo, eso ha sido lo mío. Soy actriz también. ¡Qué bueno! Yo no sabía eso. Mira, qué bien. Eso está muy, muy, muy importante. Yo grabé con Miguel, el colombiano, Miguel Rivera. Yo grabé con Rico B. Sí, sí. Sí, yo grabé con su número. Ay, mira, mira, qué cosa tan importante que es actriz. Qué bonito eso. Una compatriota de República Dominicana. Actriz triunfando en Estados Unidos. Y ahora triunfará aquí en Europa porque aquí te estás viendo el mundo entero. ¿Vale? Yo soy internacional también. Así que yo me siento afortunada de tenerte en este programa, Margarita Bruno Internacional. Yo soy feliz, feliz de ver, me siento orgullosa de estar realizándote esta entrevista a una compatriota mía. ¿Sabes, no? Porque yo que pienso mucho en los destinos. Yo que pienso mucho en los destinos. Yo pienso que el destino nos puso a nosotros en el camino porque estamos consiguiendo muchísimas cosas, ¿comprende, no? Que uno nunca soñaba alcanzar. Sí. Sí. Si lo sueñas lo logras. Si te vas a duro a trabajar, lo logras. Vale. Y Ana María fue madre. ¿Ha sido madre? Sí, soy madre. Tengo cuatro hijos, dos mamas y dos hembras. Soy abuela. Yo soy completamente... Una mujer completamente entró en toda la trayectoria allá, completamente. Qué bonito. Yo soy microempresaria. Y soy microempresaria allá en mi país también. Tú sabes, yo vengo ya con cierta trayectoria desde Santo Domingo. Lo que pasa es que aquí esas cosas anteriormente no varían, pero después validaron todas esas cosas, ¿tú sabes? Si yo, Ana María, una mujer inquieta, una mujer inquieta, siempre, una soñadora, siempre ha soñado con escalada, escalada, escalada y poder ayudar a los demás. Eso es muy importante, eso es muy importante lo que, esa inquietud que tú sientes, ¿comprende? Porque esa inquietud que tenemos nosotros las personas es lo que nos lleva a nosotros a triunfar en el día de mañana, en todos los sentidos. Hoy me llaman de todos los países, Dios mío. A ver, cerrar, ¿por qué no veo? Vale. Seguimos, Ana María, perdona. Tú sabes, esto no se puede controlar, eso es de todos los países que entran a la llamada. ¿Vale? Y Ana María, en su trayectoria, encontró a alguien que le echaron la mano en el camino o se ha ido desarrollando por sí sola. Bueno, mi amor, yo he ido rompiendo brazos como una leona, como una leona. Nadie hace nada de gratis. Esto ha sido, tengo que estudiar esto, tengo que pagarlo, ¿me entiendes? Sí. Pero, nada, Dios te va dando toda sabiduría. Para desafiar, para desafiar todo lo que te dicen, ¿no? Como digo yo, ¿no? Todo lo que venga hay que, hay que saberlo. Exacto. No tienes que estudiar. No tienes que estudiar. Porque tú miras, tú miras, yo miro cada programa. Cada programa yo quiero superarlo. O sea, yo viendo, yo quiero hacerlo muchísimo mejor. Claro, claro. Siempre estoy viendo videos, siempre estoy buscando cosas en YouTube, siempre estoy estudiando, tú sabes, cosas, a ver, para seguir adelantando, para mejorar mi dialecto, mi eléctrico, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Sí, porque tú sabes que tenemos un problema de culturas, tanto República Dominicana, Estados Unidos y Europa, que a veces la cosa no coincide en una palabra. Ahora, yo te digo aquí, por ejemplo, vale, y en otros países, vale es otra cosa. ¿Tú me entiendes? Pero, las personas tienen que entender también que en cada país, uno a uno, por ejemplo, yo que llevo tantos años acá en España, pues aunque yo quiera adaptarme al dialecto de mi país, es como si fueran actuando, comprendo, entonces se me va de la mano. Voy mi cargo en el sí español, que vale, igual que tú, aunque te quieras adaptar a la República Dominicana, siempre se te va a escapar lo de Estados Unidos, porque estamos en diferentes países y como quieras estamos para adaptarnos a la cultura de cada país. No, mira, oye, yo soy una persona bien extraña, yo tengo 11 años aquí en este país, y yo sigo siendo la misma Dominicana, la misma mujer que se paraba en la esquina, la misma que goceaba a los hijos, yo no sé, yo no soy así, y le pido a Dios que me mantenga siempre así como yo soy. ¿Me entiendes? No me cambia ni nada de mis palabras, ni nada, no, no, no. Si es pan, yo no digo breo, yo digo pan. Si yo no es huevo, yo digo huevo, no es. Manzana, no es. Tú sabes, soy una Dominicana de esta. A mí me dicen, tú eres Dominicana de pura cepa. Yo digo, no, no, no sé, lo matamos, yo digo, matadito. Dominicana. Y le pido a Dios que me mantenga así siempre, tú sabes, que soy así. Sí. Claro, lo que pasa es que, tú sabes, lo más importante cuando salimos de nuestro país es adaptarnos a la cultura de cada país. Y entre la cultura de cada país está el aprendizaje verbal, ¿comprende? Adaptarnos a su cultura, a la palabra. Aprender a expresarnos como se expresan ellos. Son aprendizajes. Claro. ¿Verdad que sí, no? Claro. Porque ahora mismo... Se te puso cuidado. Ahora mismo tú, aunque lo quieras, domina bien el inglés. Lleva dos idiomas, un ejemplo, ¿no? O sea, que ya te está adaptando a la costumbre del país americano. ¿Verdad? Sí. Y Ana María, aparte de su programa que tiene, de realizarse como periodista, de realizarse como empresaria, ¿tiene otra más inquietud que está realizando? Bueno, mi amor, siempre, siempre, yo tengo inquietudes, siempre tengo proyectos, que ahora me los tengo un poquito calladitos, porque tú sabes que uno tiene a veces que se hace callado y hace las cosas de sorpresa. Pero sí, tengo inquietudes en mi cabeza de querer ya pensar, si Dios lo permite. Oh, tenemos ahora que el 25, tenemos un premio sin frontera, donde soy abandonada. Ay, ¿qué? También hizo premios. Y el 30 tenemos la gala de los premios Estrella Latina. Antes yo acá de la revista Estrella también. Y una cuarta cosita por ahí. ¿Qué? Va recogiendo, va recogiendo en el camino la piedra que dejas de atrás, ¿no? Así mismo. Así mismo. Ay, qué bueno. Yo sí me alegro que siga cosechando éxito. Yo me alegro muchísimo. Yo me alegro muchísimo. Aparte de que eres una mujer muy reconocida, muy reconocida mundialmente, ¿me entiendes, no? Eres muy reconocida. Sabe hacer tu trabajo. Sabe prestarte en tu trabajo. Y sabe manejar bien tu trabajo, que es lo más importante, ¿comprende, no? Es lo más importante. Sabe te manejar en el camino. ¿Qué tal? Yo siempre he dicho, oye, mira, yo siempre he dicho, yo me sorprendí cuando yo me di cuenta que yo había fluido un canto en varios países, ¿no? Yo no me daba cuenta. Y yo creo que eso se debe a mi información, mi caracterización en las entrevistas con los artistas o con las personas que yo vaya a entrevistar. Y siempre lo he dicho, no es verdad que para yo buscar un rating o buscar un like, voy a ridiculizar un invitado en mi programa. Además, yo lo trato con mucho respeto. Por eso la gente, cuando yo lo entrevisto, queda encantado y me dicen, cuando desee, desregalo otra entrevista. Porque yo soy una persona que hay temas que son profundos, pero no los toco, ¿me entiendes? Otro tema que yo sé que te van a molestar, tampoco los toco. Yo sé cómo lidiar con la persona y con el entrevistado. Y eso es lo más importante, saber llevar al entrevistado, saberlo llevar. No pasarse de su límite, saber el respeto y hasta dónde puede llegar, ¿compréndelo? Para que el entrevistado se sienta cómodo, ¿compréndelo? De ahí viene, por eso te digo que tú realizas muy bien las entrevistas. A mí me gustó cómo me entrevistaste, me encantó, ¿compréndelo? Me diste mi espacio, me diste mi espacio y, bueno, eso lo quitaré yo después. Y entonces, al darme mi espacio, yo me sentí como que no estaba sintiendo, no era, no me estaba sintiendo ser entrevistada por ti. Me sentía como una charla normal contigo. ¿Qué es lo más importante? Sentirse ser, sentirse una charla, no sentirse ser entrevistada. Exacto, porque yo le doy la confianza a la entrevista. Que se sienta como que estamos conversando en su casa o en la mía, que estamos conversando algo, cualquier tontería, tú sabes. No, porque yo sé que hay personas que se ponen nerviosas, tú sabes, en una entrevista. Porque yo hago con personas así, después terminan relajado totalmente, porque yo comienzo a hacer el chiste, a hacer lo de ahí, y hacer ese sentir de que están en un sitio que están bien, que no se les va a hacer daño, ni se les va a decir nada que no sea debido, tú sabes. Claro, porque tú sabes, ¿no? Que los entrevistados siempre, siempre piensan, a ver lo que me vas a preguntar, a ver lo que me vas a preguntar, a ver dónde voy a fallar yo, ¿comprendes, no? Y siempre, siempre se tiene ese miedo, siempre, siempre. Pero si ya tú te lo llevas a tu terreno, como lo llevas tú siempre, a nivel de charla, eso es lo mejor que hay en la vida. Que el entrevistado se le vaya de la mente que está siendo entrevistado, eso es lo mejor de la vida. Que ya va a ir interactuando de tú a tú, normal. Claro, claro. Eso es lo mejor. Así mismo es. Bueno, pues nada, yo sé que tú dispones de poco tiempo, a mí me encantaría seguir charlando contigo, la verdad que sí, pero sé que tu tiempo vale oro en toda tu trayectoria. Me siento afortunada de que tú me hayas dado esa entrevista, me siento afortunada en este programa, porque esto para mí ha sido brillar, ¿comprendes, no? Brillar. Y que las dos no estamos, vamos a decir, no estamos ayudando mutuamente, ¿comprendes lo que te quiero decir, no? O sea que yo me siento feliz, feliz de verte tenido aquí en mi programa. Yo también. Vale, bueno, pues. Empezar en tu espacio, de verdad, muchas gracias. Y te solto que siga luchando cada día más, porque tú sabes que esto nunca termina. No, no, no. Siempre, esto nunca se termina. No siempre estudiando, 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 para poder superarse más y cumplirse más en esta profesión. Esto es como los médicos, que siempre tienen que estar haciendo cosas diferentes, ¿no? Y porque les salen cosas nuevas. Así mismo es. Exacto. Bueno, pues nada, Ana María, corazón mío, di tus redes sociales, donde te pueden seguir, donde pueden verte, donde todo lo tuyo. Quisiera seguir hablando contigo, pero sé que dispone de poco tiempo, ¿vale? Ana María Valera García en Facebook, van a seguir, porque ya no me caben más. Josefina Comunicaciones Valera tampoco caben más, pero les pueden dar a seguir, son los Facebook. Y en Instagram, Josefina Comunicaciones Valera, ahí pueden. Ana María TV 20 en Instagram también. Voce Distinta también es mío. Y en YouTube, Ana María Valera García. Bueno, pues nada, ya saben todo mi gente, que están siguiendo esta entrevista, saben que en este momento estamos con una señora actriz, empresaria, comunicadora, presentadora de televisión, tiene su propio programa. Reina, doble reina, doble reina, ya ustedes saben, tenemos una mujer aquí polifacética, anda en todo, en todos los caminos, en todos los niveles, desarrollándose cada día más, superándose a sí mismo cada día más. Pues yo te deseo mucha suerte, Ana María, corazón mío, que siga triunfando y que siga cosechando éxito y el mundo entero.